Más que una propuesta, lo que hemos hecho es trasladar la experiencia de nuestro país, que investigó dentro de este mundo tan amplio, que son las dificultades que las mujeres tienen para acceder a determinados puestos de trabajo, lo que pasaba en concreto en el ámbito de la ciberseguridad. Hay muchas menos mujeres que hombres que estudian carreras de ciencias y las mujeres que se dedican en concreto al tema de la ciberseguridad son muy inferiores a lo que debían ser. Entonces, lo que hemos hecho en España es una iniciativa que además hemos trasladado a la Organización de Estados Americanos para extenderla por aquí, en la que incrementemos el número de vocaciones y el número de cargos de responsabilidad que las mujeres tienen en el ámbito de la ciberseguridad. La presión de Manizales y del resto de las personas que intervinieron aquí es que hay un problema que venimos arrastrando siglos de postergación de las mujeres, de falta de reconocimiento de sus derechos y que cualquier iniciativa es muy necesaria. Pero es un tema que llevará tiempo y en el que hay que destacar que no es la tecnología, ni los portales, ni los programas concretos que hagamos lo que tendrán efecto sin una actitud sostenida por parte de todo el mundo. Para que exista una posible solución tiene que ser asumido por la totalidad de los hombres, de las mujeres, que el mundo tiene que ser distinto y eso llevará a algo más que un programa, algo más que una legislatura. Yo no había venido nunca a Colombia, tuve mucha ocasión de venir por estas tierras y fui a muchos países menos a este porque me causaba inseguridad venir aquí y hoy esa situación se ha revertido. Entonces, la primera es el que me siento seguro, el que me siento bien aquí y el que están haciendo ustedes un gran trabajo como país para ponerse otra vez donde deben estar, en el tablero internacional, con un país sólido, un país solvente y un país seguro. Entonces, esa es la gran presión y luego además que es un sitio precioso, o sea que más quiere uno. practicing it ativo por la gente. Exacto. Payota 2-7.